hoy por supuesto tenemos que hablar del tema de venezuela el tema de venezuela que es el tema que no tocan los medios del régimen el tema del coque el tema de lampa yo tengo mucho tiempo y disculpen ustedes que personalice hablando del control que tiene el lampa de venezuela el lampa en venezuela perdonen lo que voy a decir los que se sientan ofendidos me disculpa pero el lampa en venezuela es chavista eso que está pasando en caracas con el coque para yo no agregaron lo mismo de lo que han dicho todos ya saben lamentablemente mueren funcionarios el coque y sus delincuentes fueron entrenados por esta por este régimen por esta dictadura recibieron entrenamiento recibieron asesoramiento recibieron armas recibieron chalecos antibalas granadas pistolas fusiles r15 ese es coque y chavista y detrás de él tiempo a lo mejor no se sabe pero en algún momento lo diremos detrás de él está otra figura el coque es una fachada el coque no es nada más y nada menos que ese chavismo está molesto que está bravo con sus gobernantes con sus representantes en el régimen ese es el coque el coque en la parroquia la vega es más querido que maduro manda más que maduro y ya por supuesto la anarquía lo llevó a excederse sus espacios y atacó a funcionarios policiales lamentable la pérdida de vida pero eso no es primera vez que pasa o sea cuál es el asombro si el ampa gobierna en venezuela ustedes no ven lo que está pasando en maracaibo en el zulia en la costa oriental del lago como los malandros atacan sedes policiales y allá hay un gobernador chavista porque no hace nada porque los malandros están gobernando el ampa está gobernando entonces cuando los representantes del poder ejecutivo se exceden luego los los malandros que tienen su gobierno ellos son los que dominan los ponen los llevan a cintura en la frontera venezolana manda la guerrilla la guerrilla delincuencial la guerrilla narco terrorista eso lo sabe todo el mundo en venezuela y no que lo sabe usted va a la frontera venezolana y usted ve la presencia de la guerrilla que es ampa cobran vacunas ellos son la ley y así en muchos sectores donde para entrar la policía necesita un placer de los malandros en la parroquia 23 de enero hay muchos sectores donde están una suerte de delincuencia como son los colectivos los colectivos son una suerte de malandros organizados unos más otros menos pero ahí está ahí está el régimen lamentablemente el régimen los representantes del régimen lo saben pero esto es para que la gente del 6 cpc para que la gente de la fuerza armada tome su tomate sigan obedeciendo a un régimen genocida a un régimen que no les importa su vida y los envían como carnes de cañón como los enviaron a la pure como carne de cañón los bobos que se meten a las milicias para que los envíen a pure ahí están viendo ustedes las consecuencias no tienen el entrenamiento no tienen la capacidad que tienen estos tipos entrenados muchos de ellos en cuba parte de la banda del coqui fue entrenada en cuba en cuba asesorada por gente a lo que nunca porque eso los entrenó chávez supuestamente para repeler la invasión norteamericana me da risa como nuestra fuerza armada padrino 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 tiene chico debería por moral debería renunciar qué defensa cuál defensa padre cuál defensa das tú ahí está llamando a los marines buscándole pleito a los marines y no pueden con los malandros de la parroquia la vega ni con ningún malandro vayan a ver cómo la banda del cagón mató un comisario y a su hijo en la frontera entre zulia y trujillo está el malandro el cagón señores cuando nosotros hemos dicho que el ampa manda en venezuela es porque de verdad el ampa manda en venezuela una vestida con trajes que está en miraflores y otra que es la que realmente manda y ejerce el mando que son los malandros y tienen sus principios y tienen sus organismos rectores es más yo tengo que decir esto a veces con los malandros uno se entiende mejor que con los otros malandros uniformados porque hay malandros también uniformados lo vemos en puertos en aeropuertos en alcabala cuánto les cuesta a los productores aún teniendo gasoil que no lo tienen llevar los productos en la matraca que le hacen en las alcabala guardias nacionales policía nacional policía regionales policías municipales venezuela está descompuesta y hoy la nota pues es el ampa de cara algunos dicen no era que esto lo hace maduro para entretener no 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 en un principio pudo ser así para entretener para distraer cuando fíjense que cuando hay un problema económico grave ellos dejan correr informaciones como vieron un platillo volador en el lago de maracaibo son estrategias comunicacionales pero no 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 ahora no es que no pueden con mi lampa no pueden con el país se lo usufructan se lo gozan se lo disfrutan pero no pueden lo lamentable de todo esto señores es que la alternativa tampoco puede estar en sus propios intereses un guaidó que parece una guabina enjabonada no dice una cosa en la mañana dice otra cosa en la tarde o sea el problema el problema más grave que tenemos en venezuela es que no hay alternativas necesitamos una super liga de verdad opositora entonces ahora volvieron a disfrazar en la dictadura del g4 con un parapeto sacaron otro parapeto eso es un parapeto allí en el artículo si yo fuera presidente le decimos unas cuantas verdades ya cayó maduro porque se apoderaron de telesur sacaron a al ciudadano y al otro y metieron otra gente y colocaron a para cumplir cuotas de poder pusieron a yo te bendiga a marrero que sabe marrero de televisión por dios de medios pero entonces el venezolano está perdonen como pajarito en grama mirando para todos lados que no haya que hacer la dictadura que no sirve que no sabe gobernar porque eso no es una dictadura eso es una anarquía ese es un gobierno de mafias venezuela lo que tenemos un gobierno de mafia y entonces las alternativas del poder también andan en sus propios intereses disfrutando las mieles del poder los negocios contralores que ganan cuatro mil quinientos dólares asistente tres mil los diputados se quejan porque lo que ganan son dos mil quinientos los que están cercanos al interinato viven acá en eeuu en hoteles hay uno que vive en un hotel de coral gay bot en una habitación de lujo quien paga eso entonces viaje etcétera entonces decimos dios mío si no nos agarra el chingo nos agarra el cinerismo yo creo que los venezolanos tienen que seguir presionando en venezuela protestando como han venido protestando organizándose renovando relegitimando lo que no quiere hacer la mesa de la unidad relegitimar hágalo la gente revise las propuestas de la oportunidad otra gente ahora entonces ahora aquí ahora van a ir a elecciones y todavía no sabemos que se están preparando para ir a elecciones pero dicen que no y después que sí pero ahora sí a esta sí a las del 6 de no como es eso como se comenzó el país es el país prácticamente está sin gobierno ni ni maduro manda ni guaidó manda manda el ampa hoy en caracas el coqui y en otras partes del país la banda el tren de aragua manda en aragua manda en el agua establece hasta toque de queda y así la guerrilla manda en la frontera y así el cagón entre trujillo y zulia estamos en manos del ampa unos mejor vestidos y otros peor vestidos tuvieramos el coqui un producto madellín chavismo hecho en el chavismo revolucionario mismo hoy están pagando ellos las consecuencias de sus errores y de ellos no porque diosdado maduro tienen su seguridad están pagando los como siempre los bolsas del 6pc siguen defendiendo ese gobierno los bolsas de la guardia nacional siguen y se vieron corriendo una fuerza armada corriendo que que vergüenza y si quieren enfrentar a los marines no 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 pueden y con los boyes cabo jubilados de de eeuu y ahí está ahí se vieron correr porque temen por su vida porque a la dictadura al régimen no le importa la vida de los funcionarios sino sus intereses